¡Au! ¡México está en Las Vegas esta noche! ¡Venga! ¡Woo! Soy un cargo singular que debiera analizar No sé qué me dieron ni lo que me hicieron pero ya no soy normal El vino se lució y una broma me gastó Esta no es mi casa ni esta mi señora y este que no soy yo Este no soy yo ¿Cómo dice? ¡Ale! Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca Acércate a ti y besame aquí en la boca No dejas de ti y canta cuando provoca Loca, loca que vi y besame aquí en la Todo es una confusión y buscando salvación Esta no es mi historia ni esta mi memoria y no fui yo quien te mató No va a hacerte comprender, no me lo vas a creer Esta no es mi cama, esta no es mi dama y ese que no soy yo Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca Acércate a ti y besame aquí en la boca No seas así, no seas así, me encanta cuando cruca Loca, loca que vi y besame aquí en la boca No es otra cosa más que estar bailando, bailando Con tu cariño, con tu cariño me la vivo soñando, pensando Y si tú quieres vivir peleando, peleando Voy a acércate a ti y besame aquí en la boca Venga, oca, loca que vi, me encanta cuando estás loca Acércate a mí y besame aquí en la boca No seas así, me encanta cuando provoca Loca te vi Loca, loca que vi tú me pones que Loca, loca que vi tú me pones que Loca te viando, no seas así, me encanta